Hoy salió al centro bajo para el colegio, como las 8 de la mañana y si pasaban las horas y ya no la volví a ver pues ese día. ¿Usted de dónde es? ¿De dónde se ubica? Yo soy de San Clemente. ¿San Clemente Nazca? Pizco, perdón. ¿Y a la joven, a su hija, ahora dónde la han ubicado? ¿En qué lugar? Así que la han visto por Sur de Jaya, hacia el fondo. ¿Con quién estaría su hija? ¿Cómo es un chico? ¿Este señor la habría secuestrado? No, no lo sabemos. Lo sabemos. La viven por allá de él. Cuéntanos desde el inicio, ¿cómo es que ella sale? ¿Qué es lo que le dice antes de salir? Ella salió, iba a hacer un trabajo. Estudio. Un trabajo de estudio. Salió y después ya no regresó. Las horas pasaba bañando el brazo y yo tuve que comunicarle a mí y a todos. ¿Usted conocía de que su menor hija tenía una relación con este sujeto? ¿Le comentó? ¿Tenían algún problema con usted? Él la molestaba, me decía, me decían que la molestaba. Incluso una vez yo le llamé la atención a él, porque le dije, ¿cómo? Porque él es mayor, de 25 años. ¿Cómo te va a hacer con mi hija? Le dije, no sé, no me metes, pero mi hija tiene 14 años, es una menor de edad. No señora, ¿cómo se le ocurre que yo voy a molestar a su hija si yo tengo una hermana de la misma edad? Yo le dije, mira, si tú te metes con mi hija, yo te denuncio. Le dije, porque ese es, ese es, este, ella es una niña, pues, él, y así le dije ya. Él dijo, no, no señora. Y ya, pues, no sé, y después yo, este, así pues, me, así me enteré que él seguía molestándole y ya yo le arrepentí a mi hija también. Bien, y de ahí, de ahí se desapareció. ¿Ella desde cuándo ha desaparecido, señora? Del día martes. ¿Y ustedes sospechan que está en Sultancaya con este sujeto? Sí, porque lo han visto, y yo no recorré, pareciéndose, sí, con toda la hija y mi hija, y lo han visto luego. ¿Ustedes han dado con el paradero del sujeto? ¿Se dio la fuga? Sí, el día de ayer se ha dado, se ha dado a la fuga, el día de ayer hemos estado buscando con toda la familia, y hasta incluso uno de los serenos, cuando nos vino a apoyar, lo logró divisar a Lefmo, cerca de la clase, que se subió a un colectivo y se retiró. Bueno, acá mi tía ha presentado la denuncia en lo que es la comisaría de San Clemente Pisco, pero nosotros, lo que nos interesa es ella, que aparezca ella, nosotros no queremos saber de él, nosotros queremos a ella, a ella es que la queremos. ¿Qué es lo que pide usted, señora? Yo solo quiero que él me entregue a mi hija, yo quiero ver a mi hija, ya son muchos días que no la veo, no sé nada de ella. ¿Su hija cómo era buena estudiante? Sí, ella es tranquila, ella es de que salga a la fiesta, ella es muy chiquita, yo no sé cómo él se ha atrevido a salir a la fiesta, eso. ¿Ustedes temen por su integridad, señora? Yo tengo miedo porque ella es una menor, él es un adulto, es un hombre que ha tenido ya esposa, yo tengo miedo por eso. ¿En estos momentos aún sus familiares están en Zutanghai buscándola? Sí, tenemos toda la familia, está a nivel de la región, tenemos familia en lo que es Zutanghai, tenemos familia buscando en Chincha, en el mismo distrito de San Clemente Pisco, todos los anexos están buscando, toda la familia. Yo quiero ver, quiero saber cómo estás, quiero soportar este dolor, por favor hija, por favor ven, tus hermanos te extrañen, ya son muchos días y saber dónde estás y comerás, qué le pasará. Solo te pido hija, por favor, ven.